La truja te lleve desde tu sueño y el grato de tu caballo de paso Aquel del paso peruano Que vive el Ecuador, señores! Y que vive el Perú! Y que vive el mundo entero, muy bendito de este país Como en Norteamérica, que a Venezuela, que a Venezuela, mi patria querida Bueno, para terminar Muchísimas gracias por sus aplausos ¿Sí conocen el buenito? ¿Sí? ¿Se parece al pasacalle? ¿A cuál? ¿Al albazo? Al albazo se parece buenito Vamos entonces Acompañen con las palmitas los que puedan ¡Ah, palito! ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este térrico, térrico corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este térrico, térrico corazón te sigue queriendo ¡Eso! 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 Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que amas a otra mi alma está muy triste Pero este térrico, térrico corazón te sigue queriendo Sabiendo que amas a otra mi alma está muy triste Pero este térrico, térrico corazón te sigue queriendo ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahí! Bájalo por favor ¡Bájalo! ¡Bájalo!